Bueno Cheta, hemos llegado a la casa, le trajo pollo a las niñas y el campero, bueno antes de iniciar este vídeo, queremos decir que como grabamos un vídeo también, entonces habíamos dicho que Roma iba a pagar la comida y este del pollo este, es una suscriptora que mandó con Marta ajá, pero andabamos ahí sí que bendecidos se puede decir porque una suscriptora allá ya había venido una vez de estados unidos y nos fue a visitar, viene de Boston y ahorita pues nos vio allá y pues cuando se les pidieron de nosotros dijo ya la cuenta de ustedes está pagada, así lo que nosotros habíamos pedido, entonces también gracias a esa suscriptora porque nos invitó al almuerzo y esto es gracias a qué suscriptora Marta? Ella me dijo que la mencionara como de parte de las amigas de Missouri, las amigas de Missouri la cheta de Missouri, la cheta de Missouri, de Missouri, de Missouri, para acá cheta para que se vea, después de Missouri ella dijo que se llevara más que todo la Gloria, la Ingrid, los gemelos a comer a tampero, pero como ellos estaban estudiando pues, solo se la llevamos, estaban estudiando, va y ahí el señor Vicenta les trajo comida para sus niños también, dice de que ella la aprecia mucho, la aprecia mucho, dice porque usted ha pasado bastantes cosas más que todo, por todo eso que, que había pasado usted, verdad? Ajá. Y dice de que disfrute con sus niños. Ay muchas gracias, pues se la agradezco a ella pues, donde quiera que ella anda y que Dios me lo cuide también, a toda su familia, pues gracias a Martita también, pues solo me vinieron a decir que me, que me huera pues yo no sabía ya, ya llegando allá, había otra suscriptora que había venido aquí en Guatemala y les invitó el almuerzo, pues se la agradezco a ella también, por mi almuercito también. Esa es de una parte de nuestra suscriptora. Ajá. ¿Cómo se llama ahí? Se me olvidó el nombre, solo la Roma se le quedó. ¡Titi! ¿Cómo se llama la suscriptora? Yolanda. Ay, Yolanda. Gracias a doña Yolanda también va, que ella nos pagó la cuenta allá. Ay sí, ahí andábamos. No, porque ahí cada uno índonos a pagar. El Roma iba a pagar. El Roma iba a pagar el pacto ahí. Pues por eso yo los llevé a Roma, a Roma, yo qué. Solístico de verdad. Pero él va a comer también. Roma tiene piso usted. Es que Roma a él siempre nos invita, verdad? Es cierto, es buena persona también para que... Yo por ahora le llegué a Marta, fíjate que a Perú, un campero de allá, de Covcale, le dije yo. Y por qué, ah, pero yo tengo un dinero que tengo que llevar a la chenta, a mí y a sus hijos. Espérate, le voy a llamar a Roma. Roma, le dije, qué, fíjate que aperturaron, cabrón. Pero, vamos, le dije yo, pues vamos a ver. Fíjate que mandaron dinero porque hay que llevar a la chenta. Vamos pues, pero nunca se imaginó que... Él pensó que ahí íbamos a comer todo. Pero hoy nos bendecido, pues gracias a Dios, verdad? Porque uno no se lo espera que a uno lo regalen. Y viera que a usted casi no le envía ayudas, verdad? Pero hay gente que le aprecian a usted. Lo que hace es que me aprecian pues, y lo que me mandan a maltratar, pues siempre muchas gracias también. Ahí estaría, monstruos ojos. Él le agradece ahí también, porque siempre aquí estamos para servir a las personas. ¿Ve, mamá? Hoy va a comer campero la canciama, la gloria. Hasta la chuchita va a comer huesito campero. ¿Ve? ¿Ve? ¿Ve, mamá? ¿O el mamulla, pues, que ven? ¿El Alexander? El Alexander, que ven. ¿La gloria, pues, o no lo va a decir gracias? Gracias. ¿Por qué mandaron a él? Gracias. Ajá, a vos, te dijeron que te llevaron, pero como usted estaba cubriendo. Ajá, a todos. Así dijo que fueran a comer pollo campero. ¿Qué dijiste, papá? Muchas gracias. ¿Dijiste, mamá? Muchas gracias. Muchas gracias. Ah, no se vale. ¿Venir, puede decir, a dar agradecimiento aquí, pues? A la suscriptora, porque ella quería que te llevara a vos y a la Ingris. A todos. A prueba ahí. Tienen vergüenza. Ay. Ya no quiere salir de la antecámara, ya. Ay, no, la gloria. Gracias, Diana, a la amiga de Missouri. Sí, amiga. Bueno, agradeciéndolo a la persona que lo mandó este almuerzo a mi mamá, ¿verdad? Nosotros no pudimos ir porque andábamos por la escuela y por eso que mi mamá, pues, sabe dónde va a comprar, pero sí lo voy y agradeciendo a la suscriptora que mandó esta ayuda y bendiciones. Mira, Nelly ya está comiendo, este... Gracias, dile, papá, mira. Gracias. Mira. 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 Mira, ella envió, este, la cantidad de cuatrocientos quetzales y, este, allá fue, lo que trajo doña Vicente, gastó, este... Hasta la factura del pollo viene ahí. Ajá. Gastó ciento setenta y nueve. Y ella me dijo, ¿verdad?, que le entregara este ciento cincuenta a usted y que el resto me lo agarrara yo. Muchísimas gracias. Mira. Mira, aquí están a mi ceja, ¿verdad? Ciento cincuenta. Ay, muchas gracias, pues, que Dios me lo bendiga a esa escritora y gracias a Martita también. Dice que le compre ahí algo para sus patojos y les manda un fuerte abrazo, dice. Así, pues, un fuerte abrazo ahí, pues, se le agradece este, pues, por esta ayudita. Y, pues, como dice la Marta, ¿verdad?, que todo lo que ha pasado, pues, siempre bendiciones también. Sí, porque... A cada uno. Dice ella que a veces usted, pues, que es así, que se enoja y todo eso, pero a veces la hacen enojar y todo eso. Dice que a pesar de todas las cosas que ha pasado, ¿verdad?, Dios la ha bendecido y mire, pues, que le envió esta bendición, ¿verdad? ¿Es cierto? Chenta, cuando Dios le va a dar un consejo, ya no te regalando su Cristo. Sí, Chenta. Yo no estoy regalando su Cristo. Yo no estoy comprando su moto. Sí, porque a la hora, a la hora, la gente no, no, no agradece. Pues, no agradece, pues, ahorita, ¿a dónde va a estar regalando su Cristo? O sea, esta es la suerte. Pero bien, bien que la estafaron eso, ya. Sí. Y el Titi, usted, hasta el nombre de él, como ella estaba bien encasada, firmó los papeles sin pensar... No le importó nada. Ya hasta ahorita fue las consecuencias de que él dijo, ya no, la moto está en mi nombre. Y no miraste que cuando llegamos para allá, pegadito, dos mujeres, un camino... ¿En la trompa le di? Ah, ¿le di? Pues, sí, a mí me decían dos mujeres, un camino, nada que ver con él. Y ahí está mentira. Que me esté chingando. Ay, no. Ay, que es este mentira, a mí que me jodan. Un par de sinvergüenza. Pues, sí, son de envergüenza. Adelante la gente, miren cómo se están abrazando allá. Sí, miren. Y la gente pasan ahí. ¿Será que no les da vergüenza de hacer eso en la calle? Esa ya no tiene envergüenza en la cara usted. Porque fueran unos patujitos de 15 años. Ah, bien, dice, la chenta está abrazando. ¿Qué está hablando la chenta? ¿Qué está hablando? Dice, ay, mire. ¿Qué? Dice que son un par de sinvergüenzas, dice, devuelve la moto a este titi. ¿Qué andas sinvergüenza el titi o yo también? Usted también. ¿Y por qué? ¿Ya me vio ella? En la moto. ¿Qué más dice la señora? Que nos da vergüenza, dice. ¿Pero y por qué vergüenza si aquí estamos y no es nuestro trabajo? Si no, vamos a bajar al sol. Mira, sudando estamos aquí, por el calor que hay. ¿Acaso ella nos trae una silla o algo ahí para que nos sienten? Si nosotros nos bajamos, no quiere que sea. Está aquí porque usted no le trae silla, dice. Compre más sillas. Ay, mire. ¿Sinvergüenza el titi, señora, o yo también? Los dos, porque mire, están pasando la gente ahí. No les da vergüenza. ¿Pero y qué estamos haciendo? Besándonos. Bien burra. ¿Por qué hizo usted? Ya no vio. Mira, ahí va la gente y ni tienen sangre en la cara para que estén. Va la fregada, señora. Ahí pasa el niño. ¡Adiós! ¡Está bien! La señora está loca realmente. Ya no puede estar uno. Pues sí. Ya no tiene sangre en la cara. La que no tiene sangre es ella, que deja andarse inventando mierdas. Cómeselo. Con su boca, su trompa. No, porque estoy hablando yo. Ay, vieja, no le da caso a esa loca, ma. Celosa está, tal vez. Porque ella quiere venir aquí adentro con titi. Titi dice que le sacó su vergazo en la trompa. Es cierto. Va que le sacó sangre en la nariz, va. ¡Chis! ¡Yo! ¡Celos! Pues sí. ¿Usted no siente celos por ti? No, miren la foto que tengo aquí en mi teléfono. Guapo, hermoso, blanco, canche, lojos porito. Y con pisto. Y con pisto. Ahí van a ver más adelante. ¿Ahorita no puedo ver la foto? No, la foto sí no me dijo que no le demostraron. Ah, que no enseñara. ¿Eso sí la puedo ver? No. Si no van a desconseguirse un buen macho. Oiga, ché. Si ilusiona. Ay, cuando van a ver qué diferente mi casa. Salga, pues. ¿Y por qué voy a salir? Me dice que el bloso ya quiso a ella, pues. Entonces, ¿qué? Ah, la está metando. La está metando la chenda. La chenda. No quiero pelear ahorita yo. No tengo pantalón, si no van a agarrarnos ahí. Eso dice la chenda. Que no vaya con ese pantalón. ¿Por qué voy a pelear por un hombre yo? Méteselo en sus pantalón, métese dentro de sus blusas. ¿Por qué voy a pelear? O méteselo aquí, ve. ¡Ahhh! Lo vas a comer. Pues sí. ¿Yo para qué voy a pelear por un hombre? No, hombre. Si hay un montón de hombres. ¡Mira en el mundo! Más guapo abajo. ¡Claro! Y con pistas. Y con dinero. Oye. Para el ato que te voy a romper la madre. Ahí vas a ver. ¿O dices? Ah, la chenda. Miren, mételo. Tienes tus pantalones. Bajate, pues. Yo no quiero a esa mujer porque yo no estoy delegando por esa mujer. ¿Pero no quieres con ellos conmigo? No, porque yo con él me voy a agarrar. De este lado, chenda. De este lado, vi. Déjese para acá. Vamos, ya para acá. ¿Por qué no la puedo tocar a ella si la puedo tocar? Yo no estoy cedo con ella. No seas hueco. Demandar a una mujer. ¿Cómo que piensas que la voy a tocar yo si usted... Tienes tus huevos, vení para acá, pues. Y no mandas a otra. ¿Por qué no lo estoy diciendo a ella? Ella sí porque es mujer. Yo no lo estoy diciendo. ¿Pero qué me estoy diciendo? Que yo lo estoy diciendo. Venga, sí. No voy a empezar a comer. Vení. Me lo dijo Dinyoy. Vení. Vamos a ver. Si no te vas a meter allá. Vamos a tu tortilla de cara te voy a dar. Vaya, hombre. ¿Oíste? Aquí soy yo para venderle a Titi. No tengas... Vaya, gracias. Venga, vos no lo puedes pegar porque sos hombre. Pero yo sí. Yo no estoy diciendo que venga voy a pelear por un hombre. Yo no lo estoy peleando. Yo no lo estoy peleando. Vaya. Aproveche que soy hombre por eso. Pues sí. Es por eso que te pegó también. Así lo defendía antes usted al Titi. ¿Sí? Así lo defendía usted. Por cualquier cosa. Ella daba la cara y este... Así como se mira la Ingrid, así se miraba usted antes. La Ingrid, miren. No, hombre. Ella de Ingrid se llama. Pero dice en versión la Ingrid. No en versión la Ingrid. Pero no tiene sus huevos de venir él. Yo no estoy diciendo a ella. A ella lo está mandando y yo no estoy diciendo con ella. ¿Y cómo pide cómo le va a dar con usted? Si ella nunca tuvo sus huevos cuando estaba con usted decía. Chenta. Ella fue que tal cosa me dio atrás. Y usted como hace con la Ingrid. Él nunca tuvo huevos para enfrentarse a... Y supuestamente... Y solamente... Supuestamente. Supuestamente. Amiga nomás. Es mujer no le puede pegar. Es amiga, mira. Y ya me está defendiendo. No digamos cuando sea. Pues sí. Yo a mis amigos los defiendo igual a mis amigas. Igual a Elmer que es su amigo. Lo que es con ellas es conmigo. Donde sea. Porque ahí está la chentona. Ahí está. A él si no, dice. A él si no. Pabrecita mujer. Por lo bueno, defendí a Elmer también. Usted ni hable mejor porque usted no tuvo miedo la señora esa también. No, ¿por qué? Usted le dio, yo vi el video. Yo no quiero más problemas. ¿Por qué le tienen miedo la chentona, pues? Yo no, yo no estoy alegando con usted señora. Yo le estoy diciendo a él que venga aquí. Ya? Ahí está mi amigo. Si, ahí está ya, llena. Si, aquí estoy. Si, ahí está ya. Pero con la chena, grá. Ahí te quedo. Porque te voy a robar una. A ver, la chena. Joder. Joder, si está. Joder, si está.